¡Bienvenidos al programa La Pizza y Un Río! Esto es un programa de cocina y hoy vamos a cocinar una paella que es muy típica de España y ahí nos van a ayudar. Experiencia en cocina italiana. Se adapta a todo tipo de cocina y le encanta preparar paellas en equipo. PiniChef Alba. Comunicadora gastronómica. Apasionada de la cocina. Influencer en Instagram. Mejor cocinera online. PiniChef David. Cocinero español especializado en cocina de vanguardia. Su restaurante divertido, ha recibido dos estrellas Michelin. PiniChef Elena. Chef a domicilio. Puede diseñarte un menú personalizado a tu gusto para disfrutar en tu casa. Nuestro plato va a cocinar estos ingredientes híbridos. Pimiento rojo y verde. Peregrina. Toma de triturado. Cebolla. Ajo. Aceite de oliva. Sal. Pimiento de agua. Pimentón. Azafrán. 150 gramos de maíz. 250 gramos de verdura. 150 gramos de gambas. 150 gramos de calamares. Tres milagrosas. Los utensilios que vamos a usar son una tabla, un cuchillo, una paellera, una cuchara de madera, un mortero. Vamos con la preparación. Primero, sofríe las cebollas, el ajo y los pimientos. Después añade los calamares y el tomate y los arroz que crezcan. Luego, sofríe las ñolas, azahar y pimentón. A continuación, añade el otro con las lembras. Ahora, escribiendo las cantas y las cigalas. Por último, deja reposar la paella y... ¡A comer! ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina